Música Las croquetas están compuestas básicamente por un picadillo y una salsa bechamel. El picadillo puede ser de carne, pescado, cualquier cosa que se nos ocurra. Y la salsa bechamel suele tener las proporciones de una parte de harina por una parte de mantequilla y cinco partes de líquido. Pero estamos hablando de cocina y la cocina no es química, es una alquimia. Lo que significa que esto no es exactamente así y que en función de varios factores puede haber variaciones en el líquido o en el sólido. En una sartén caliente fundimos la mantequilla y pochamos las cebollitas que previamente habremos picado. Cuando la cebolla esté muy bien pochada añadimos la harina y la vamos mezclando en el conjunto. Debemos de apisarla bien o mezclarlo con unas varillas de forma que no queden grumos. Si la arroz no contiene grumos, la bechamel final no contendrá grumos. Dejaremos que la harina hierva durante tres o cuatro minutos para que pierda el sabor a crudo y a continuación echaremos el picadillo de jamón y boletus. Mezclaremos el picadillo bien con la arroz y cuando ya esté bien mezclado iremos añadiendo la leche poco a poco. La leche debe estar caliente. Según vamos incorporando leche la vamos batiendo para que forme una masa homogénea con todo lo que tenemos en la sartén. Cuando hayamos incorporado toda la leche rallaremos por encima nuez moscada para darle un punto de sabor. Iremos trabajando la masa en caliente hasta llegar a un punto en el cual la masa no se quede pegada a la sartén, quede suelta. En ese punto podemos parar de agitar la masa y retirarla del fuego. Volcaremos la masa en una bandeja y una vez volcada cubriremos dicha bandeja con papel transparente de cocina. Eso es para que no se nos forme costra. Una vez cubierta con el papel transparente y fría la meteremos en la nevera como mínimo dos horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!